¡Elementos de la Guardia Nacional se enfrentaron a balazos con hombres armados en la colonia Lázaro Cárdenas, en los límites de Guadalajara y Tlaquepaque, en Jalisco. El saldo, dos elementos de la Guardia Nacional heridos y por lo menos cuatro agresores muertos. Este es el resumen de Foro TV con lo más destacado del día. En Quintana Roo, Mario Marín, exgobernador de Puebla, se reservó su derecho a declarar durante la audiencia inicial. La madrugada de hoy ingresó al Centro de Reinserción Social Benito Juárez de Cancún después de su detención en Acapulco. A Mario Marín se le acusa de participar en la tortura de la periodista Lidia Cacho en el 2005. Y fue capturado en la Ciudad de México Agustín N., conocido como Don Agus, identificado como uno de los principales generadores de violencia en el sur de la capital. De acuerdo con las investigaciones, Don Agus se dedica a la distribución de drogas, al tráfico de armas y al lavado de dinero. En Veracruz, autoridades informaron que están plenamente identificadas las tres personas que atacaron a balazos, a la fiscal de distrito de Acayucan, Marisela Rojas Cisneros, a la diputada local, Florencia Martínez Rivera, y a un regidor de ese municipio. Y pobladores de Arteaga, en Michoacán, temen por contagios masivos de COVID-19. Y es que, mire, han denunciado que se realizan continuas fiestas, bailes y peleas de gallos desde el martes pasado, por el Día de la Candelaria, sin ninguna medida sanitaria. Por cierto, la Secretaría de Salud informó que al corte de esta noche suman 2.096.374 casos. Estimados oficiales de COVID-19 en el país, 162.922 muertes, 1.461.011 personas que se han recuperado y se han puesto 695.088 dosis de la vacuna SARS-CoV-2 desde el 24 de diciembre pasado, ya que inició la campaña de vacunación. Y la Ciudad de México ocupa el primer lugar del país con mayor ocupación hospitalaria. Registra el 82% de camas generales, el 79% de camas con ventilador. Hasta el último reporte, la Secretaría de Salud capitalina reportó una ocupación de 4.813 camas generales y 1.712 camas con ventilador. Y una bodega donde se almacenaban diversos materiales para la construcción se incendió en la colonia panorámica de Tonalá, en Jalisco. Vecinos de la zona alertaron a las autoridades de emergencia cuando comenzaron a observar que el fuego se estaba propagando. Al lugar llegaron bomberos para sofocarlo. Y médicos del Hospital de Langdon en la Universidad de Nueva York realizaron un trasplante simultáneo de manos y de rostro. El paciente fue Joe Dimeo, de 22 años de edad, quien en julio del 2018 se quedó dormido cuando manejaba de regreso a su casa después de trabajar en la noche. Su auto volcó, se incendió, sufrió severas lesiones y ahora una nueva oportunidad de vida. Y en Australia sigue fuera de control un enorme incendio forestal en la ciudad de Perth. Las llamas han consumido al menos 80 viviendas, han arrasado con más de 10.000 hectáreas forestales, miles de personas han tenido que ser desalojadas y trasladadas a albergues. ¡Gracias!